Sábado, 9 de la mañana, Jaume ya está entrenando, yo me he quedado a dormir un poco más porque estoy destrozado. Ojo, trucazo, para recuperar las piernas. Coges los cojines del sofá, los metes aquí con dos cojones y a dormir así. Venga, a dormir 5 minutos más y a entrenar. Primer entreno del día. Oye chicos, que tengo que salir en bici y hay algo del atuendo que me falla y no sé exactamente qué es. ¿Me podréis decir qué es lo que falla? Hoy entreno tranquilito, el primero del día, para estirar las piernas. Joder, que me pesan más que falete. He dejado a Arroba Mercy Yellow trabajando un poco en el apartamento, que el martes tenemos un rodaje de Branded Content con Arroba Gordon Sin. Y ahora trabaja ella y luego trabajo yo. Venga, otra sanjuarada al canto. Estaba buscando caminitos y he acabado aquí en una puta obra. O sea, no pasa de esta tarde que no estrene o intente ver cómo va el GPS que tengo que llevar para la Madrid Lisboa. Y si no, ¿no querías ver de San Juan? Pues toma verdad que flipa, flipa, flipa con el paisajito. Bueno, con el paisajito y con la puta subida, joder. Que parece que aquí solo cojo de pendiente positivo. Pues venga, paradita aquí a beber en una fuente. Y aquí resulta que las fuentes están siempre abiertas porque hay excedente de agua. Y el agua que viene de aquí se va para Francia. Y entonces, como somos catalanes, dijimos, pa' que se la beban las franceses, nos la quedamos nosotros. Por cierto, que ya tengo preparadas las dos bicis de recambio para la Madrid Lisboa si rompo esta. No sé si son Canon Dale Gas o no lo sé. Pues ahora parece que sí que ya tengo bici para la Madrid Lisboa. Lo que no sé es cómo coño me voy a montar. Y si esta bici me deja tirada, me llevará a esta. No. Pues aquí estamos, lista la primera parte del entreno. Al final 25 kilometrillos aquí. Nada, sobre todo para soltar piernas. Muchos diréis, hostia, si tanto te dolían, ¿por qué no descansas? Por la tarde toca entreno. Y al menos mis entrenados me han dicho siempre que cuando tienes tantas agujetas y te duele tanto, todo lo mejor es salir, soltar un poco las piernas, una hora, una hora y media. En este caso en bici o salir a correr 20 minutillos, media hora, una hora y luego a seguir dando. Aquí me he encontrado una chica de la Valdara, bien formosa, que ha venido a hacerse una foto. ¿De qué va? Qué mínimo. Dale. A ver. Espera, espera que aquí tendré que dar. Ahí, ya está. ¿Dónde está la comida? Oh, lele, oh, la, la, tení el dinar a la taula, es el millor que ya. Aquí estamos haciendo bricolaje con Pep, que ha venido sin dormir y hoy, a ver. Hoy no, hoy he dormido, cabrón. Ah, hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí. Mañana, mañana vendrá sin dormir. Aquí poniendo la briga. Vamos a meter el tunaf aquí, a ver, para seguir comprar que tenemos cargado para hoy. A ver cómo va esto. Y luego tienes que enseñarme a hacerlo funcionar, ¿eh? Venga, ya te lo he montado yo, que soy hermanitas, y ahora falta aquí que lo brides. A ver, ahora llega. Llega, ha llegado absolutamente bien. Vale. Hoy la cosa está que yo llevo este, que es de pulsera, Pep lleva este, que es el que es un poco mayor, y luego tunaf todavía nos ha dejado uno más grande. Así que estos días voy a decidir yo cuál llevo, Pep cuál lleva, y entre uno y otro, a ver si no nos perdemos. Pues venga, que se cargue la cosa, y vamos para allá, Pep. Entreno de caminos y entreno de tragarse todo el humo y la polvareda del coche. Como dos cracks, tú. ¡Dale! Aquí seguimos descubriendo caminitos con arroba Airon Triax. Vale, ahora bajamos hasta aquí abajo, ¿vale, Metrel? Tenemos que llegar a que el puente, esta trialera es bastante técnica, ¿vale? De bajar tanta agua, pues se hacen agujeros en medio, hay que vigilar, y aparte tenemos precipicio al lado, o sea que, tranquilito, y si no lo ves claro, baja. Venga, coge distancia, no sea que te lleve por delante. Vamos, vamos. Cuerpo para atrás, ¿no? Cuerpo para atrás. Venga, primera patinada. No ha pasado nada, pero nos hemos quedado cerca. Al menos la clave, si me caigo, para el lado de la montaña. Hoy no hemos cargado track, porque íbamos un poco aquí a dar vueltecitas, pero aún así, venga, mapa, y a ver por dónde vamos. Saliendo de Vieja, ya dirección Francia, en 5 kilómetros hasta la frontera. Vamos a rodear aquí un poquito por un GR que veo aquí siguiendo río arriba, y volvemos para Ardíez. Oye, y te dice si es fácil o difícil, ¿no? No, ahora, o sea, estamos viendo sobre mapa, nos movemos encima a un mapa, hasta que no tengamos un track de salida. O sea, ya es llegar a casa, descargo track. Sí, nos metemos en Viquiló, con cualquier track que tengamos de cualquier salida y lo metemos por aquí. Y aquí ha tocado pío al suelo, pero al final, mira que he subido y también sube el puto Pep, coño. Mira, estamos saliendo de Vieja, ¿vale? En vez de coger la carretera que hemos hecho antes, ahora vamos a coger este disco continuo que es un GR, y aquí un poquito más adelante empalmaremos con un río. ¿GR es Gran Ruta, me dijiste, o cómo era? Es un sendero de gran recorrido. Gran recorrido. Esto es un sendero de dos palmos, que los hay de gran recorrido, pueden cruzar Cataluña entera, el mismo camino sin dejarlo, o un pequeño recorrido que es de menos kilometraje. Venga, tira, Gran Ruta. Ok. Que me va a hacer la ruta por Cataluña, que me tienes contento, Pep. ¡Me tienes contento, me tienes! ¡Tira, palis, boalla! Aquí seguimos por el Caminito de Ampep. Otro aterrizaje y en este sí que he volado, ¿eh? Sí, sí. Una disculpa a la gente de la zona, pero con la hostia me he cargado la vegetación. Que me estoy afinando, pero aún soy peso pesado. Ojo, cuidado los senderitos de pez, que aquí te caes y como mínimo te despeinas. La bajadita muy guapa, pero como no íbamos con track, sorpresita. ¿Y ahora qué? Ahora va, hay que cruzar, tío. Pues venga, a remangarse. No hay opción. Que no se diga que no estamos aquí haciendo ejercicio. A darle. Coñones. Esto estaba previsto. Y aquí voy con el Sonic Xperia, que es impermeable. Lo que no sé es si es la Canon Dain es impermeable también. O sea que... ¡Hostia, Danu, cómo tira eso! Joder, Pepa, hacía falta. Mira, mira, hoy ya tengo para hacer caldo, tú. Solo me falta ponerle el pollo y el Starlux y el caldo ya lo tengo. Bueno, estrenar GPS. Dos caiditos, primer río cruzado. Hoy es un día de nuevas experiencias, señora. No daremos una del derecho y tú. Por aquí vamos. Primera cosa comprobada de momento, que caerse es más fácil de lo parecido. Y segundo, que yo creo que no estoy acostumbrado a llevar ni reloj, ni cuando llevaba el pulsómetro y todo esto. Con lo cual, el GPS se queda aquí. Mañana enseñaremos bien cómo funciona la cosa. A ver si me da una buena clase. Hasta aquí el entreno con Pep. Y aún si con parderitas, él se va a trabajar. Ahí está, yo voy a trabajar, soy un pringao. Te dejo ir a trabajar y mañana, a ver si hoy, bueno, en el trabajo no, cuando llegues a casa, descargas ahí un buen track. Cojones, tengo 12 horas. Bueno, vale, descargas ahí un buen track y mañana hacemos un vídeo, el vídeo de San Juanero Dominguero, que sea un poco cómo seguir un track en bicicleta. Vamos a ponerlo ya, menos de dos semanas ya para la ION y vamos a cargar ya un track, simulando como si estuviéramos en carrera. Vamos a empezar a entrenar serios. No, entrenar hace días que entrenamos, pero vamos a seguir ya en mapa. Hemos entrenado en serio, pero no serios. Ahí está. Venga, fóndame. Bueno, que dure. Venga.